Hola gente, bienvenidos a Cosas de Raúl, hoy la cosa va de cocina para ir variando un poco, no todo puede ser madera en la vida, hubo ejercicio físico, hoy les voy a hacer una receta espectacular, es un feiná de lentejas rojas, el feiná es una comida típica de Génova, pero que fue domesticada en el río La Plata, sobre todo en Buenos Aires y en Montevideo, acompañan normalmente la pizza para nosotros, es una comida que se hace originalmente con la niña garbanzo, pero hoy voy a traerles esta variante, que es muy novedosa, yo no la conocía, la empecé a hacer hace poco, y la verdad que está muy buena, que se hace con lentejas rojas, la lenteja roja es un tipo de lenteja, que tiene más o menos las mismas propiedades y valores intuicionales que la lenteja normal, la diferencia es que no tiene esa cáscara, entonces no es necesario tanto su hidratación, es más rápida en la cocción y es más fácil de usar. Tiene un buen porcentaje de proteína, estamos hablando de que por cada 100 gramos tenemos unos 24 gramos de proteína, así que es un alimento alto proteico, el resto es carbohidrato prácticamente, pero son carbohidratos complejos, tiene bastante fibra alimentaria, o sea, estamos hablando que tiene como 11 o 12 gramos de los carbohidratos bastante que son fibra alimentaria, así que nada, es un alimento que les recomiendo, pueden incorporar a dietas, legumbres, son buenísimas, una forma rica de comer legumbres, y les dejo más información en un post en el cocosas.com, en mi web, que pueden pasar a visitar cuando quieran, así que nada, dicho esto, nos ponemos al río, esto es bien simple, los ingredientes son muy básicos, lentejas rojas, listo, lo tenemos, agua hirviendo, una pavada, una cucharadita de oregano, una cucharadita de sal, un poquito de aceite y nada más, es bien simple, les muestro el proceso, lo único que debemos tener es una licuadora y un horno, licuadora para la gente de España, batidora de vaso, la traducción, así que nada, con estos dos ingredientes, si no tienen esto, puede ser un robot, un procesador, lo que sea que podamos hacer una pasta, digamos, con la lenteja y el agua, ahora les paso a mostrar el paso a paso de cómo lo hago, es muy simple, lo primero que hago es prender el horno, porque pensamos un horno bien caliente para esto, mi horno es medio poronga además, y no calienta mucho, pero nada, tengo mis truquitos, lo pongo bien de abajo primero, bien de arriba después, pero si tenés un horno bueno, ponlo al máximo, todo tipo de estado de feina, necesita mucha cantidad de calor, necesita, tanto si es tradicional con garbanzo, o como si es este con lenteja, necesita un horno muy caliente. Esto es lo que les decía, esto es una licuadora, la verdad, todos la conocen, acá tengo ya todos los ingredientes, perdón que antes tenía las manos, había estado trabajando con un Stein, y bueno, ahora traté de sacarlo lo más que pude, pero está muy jodido el Stein, así que nada, usen guantes muchachos cuando se puedan trabajar con Stein. Vale, lo que voy a hacer es bastante simple, y lo voy a hacer todo en la licuadora, lo otro que tengo que hacer, antes de empezar la receta, una vez que prendí el horno, como les decía, que lo primero es poner agua a hervir, no mucha, no necesitamos mucha, pero no sé, medio litro de agua, más o menos, yo lo hago todo muy a ojo, esta vez voy a medir para que más o menos tengan acá, esto lo voy a medir con la misma licuadora, que acá me indica más o menos cuántos en tazas, entonces voy a echar estas lentejas, que son las que me quedan, para ya hacerlas todas, tengo aproximadamente dos tazas de lentejas rojas, un poco menos, digamos que taza y media de lentejas rojas, vamos a hacerlo exacto, vale, taza y media de lentejas rojas, eso es lo que tenemos por ahí, acá mismo, así, con las lentejas, ya le voy a poner una cucharadita de orégano, fundamental porque le va a dar un saborcito muy rico al orégano, va a quedar bien parecido al feiná tradicional, una cucharadita de sal, vale, y de acá ya le vamos a poner el agua hirviendo, ¿cuánta agua? pues es cubrir un poco, lo que quiero hacer es como una crema, ¿verdad? con esto, luego en consistencia, digamos, es cubrir un poco con el agua hirviendo las lentejas, más o menos voy a llevar esto a las dos tazas, no son dos tazas de agua, es que aquí me quede más o menos en el dos, o sea, es cubrir con un dedo, digamos, para ponerlo en alguna medida que todos entendamos, de agua en las lentejas, ¿ya? la pimienta, la tengo aquí, la pimienta blanca, pero en realidad esto se le pone a posteriori, cuando ya vamos a comer nuestra feina. Bueno, ahí seguido, son más o menos, no sé lo que lleva, un minuto y medio, una cosa así, hasta que tenemos una consistencia que más o menos es esa, digamos, que es como una papilla de B, una cremita, no sé qué se quieren llamarle, puede seguir un poquito más también si esto, pero ya en esta consistencia ya estaríamos listos para la receta. Voy a seguir un poquito más para que quede lo más integrado posible, que se vea lo menos posible la lenteja, digamos, por decir de alguna manera. A la placa de horno que precalenté le voy a poner un chorretón de aceite y lo voy a distribuir por toda la placa uniforme antes de poner nuestro... Ya, yo voy a usar esto un mezquino, creo que se llama esto. De este tipo de herramientas no tengo mucha idea, las uso, sí, pero no me acuerdo bien los nombres a veces, así que si no se llama mezquino me avisan. O como se llaman en vuestros países, porque estas cosas cambian en todos los países seguramente también, como las otras herramientas. Vaciamos toda esta papilla de lenteja, no sé, como quieran llamarle, puré de lenteja. Bueno, una vez que sacamos todo, acá lo que hay que hacer es estirarlo un poco para que quede finito. No tiene por qué ser exactamente recontra fino, pero lo más fino que podamos. Cuanto más fino lo hagamos, más rápidamente vamos a tener el feinat, tratando de que quede uniforme. Yo acá hice una cantidad que no es como para toda la asadera. Y lo hago así a propósito porque me gusta que queden partes más finas y partes más gruesas. En Uruguay, supongo que en Argentina es más o menos igual, el feinat se distingue por feinat del medio, que es el más gruesito, y el de la orilla, ¿verdad? Y uno puede pedir si quiere feinar del medio o si quiere feinar de la orilla. El de la orilla es más crocante, está más quemadito. A mí me gusta más el de la orilla y es como la tortilla de patata en España, ¿verdad? Que está la discusión, si cebolla o sin cebolla, bueno, el feinat también. Si del diome o de la orilla. A mí, yo soy más de orilla, pero me gusta todo el feinat, ¿verdad? Y este feinat de lenteja, la verdad que está muy bueno porque queda muy similar al feinat de harina de garbanzo. Es más o menos el mismo trabajo, lleva un poquito menos de horno, capaz, que el tradicional. Pero bueno, es una variante, es otra forma de comer algo distinto. Un sabor parecido, pero bueno, es otra variante. Bueno, digamos que forma no va a ser la forma más linda del mundo. No nos vamos a mirar mucho más. Y ahora pasamos a mandarlo al horno. Yo le voy a mandar al horno, como le decía, mi horno. Es muy malo. Este, calienta muy mal. Entonces lo voy a mandar al horno 20 minutos primero de abajo y luego lo voy a meter 20 minutos arriba. Más o menos. Entonces lo que voy a hacer es poner una alarma en 20 minutos, lo mando al horno. Pongo una alarma en 20 minutos para chequearlo. Ahí lo mando, abajo. Chau, chau. Bueno, acá está el resultado. 15 minutos por un lado, 15 minutos por el otro. Bien durito. Ahora voy a buscar una espátula de madera para sacarla. ¿Ven el sonido, no? Crocante. Hay que despegar bien. Siempre se pegan un poco estas cosas. Acá cuando la termino es que le pongo la pimienta. Pimienta blanca. A mí me peinada normalmente le ponemos pimienta blanca, al menos en Uruguay. Normalmente es molida fina esta que ya viene molida. Pero bueno, a mí me gustan las cosas más rústicas. Así que tengo molinillo de pimienta con pimienta blanca. Queda bien durita. Ahí partimos. Y sin más. Ahí fue está. Bueno, acá está el resultado final. Queda muy, muy bueno. Es algo que se puede comer con una salsita criolla, tomatito, cebollita y tal, picadito. Un pebre como harían acá en Chile. Mojo verde si está en España. También se puede comer como se come tradicionalmente en Río La Plata. Que es con la pizza a caballo. Pizza solo con tomate. Y arriba el feiná. En fin, hay que ir dándole imaginación al tema. Queda muy, muy bueno. Es una buena forma de comer legumbres. Una buena forma de comer una comida rica en carbohidratos complejos y en proteína. Que además es novedoso y sabroso. Sin más, un saludo gigante. Me despido de todos ustedes y a disfrutarlo.